Bueno, ahora veis el arenal vacío, pero el próximo 30 de marzo estarán las calles llenas de reivindicaciones, cultura, deseos, anhelos, sueños. Borroca gustiak, amets gustiak bat, Euskal Herria Mugi. Si te mueves, se mueve. Mugida es una llamada a seguir uniendo fuerzas. Euskal Herria Bildu surgió como un movimiento que aglutinó a partidos políticos de muy diferente trayectoria y sensibilidad política. Y esto queremos seguir haciéndolo con diferentes sectores sociales y políticos, porque entre todas y todos podemos conseguir personas libres en un país libre. Compañeras y compañeras de Esquerra República de Cataluña, del Bloque Nacionalista Galego, de Andecha Astur, desde Aragón, Puyallón de Cuchas y también desde Canarias, se nos unen a la Mugida, demostrando que hay maneras diferentes y nuevas de hacer y entender la política, las luchas sociales y los movimientos colectivos. Las delegaciones de las nacionalidades de la candidatura, ahora repúblicas, se sumarán a la manifestación que elegira de las cinco y media de la tarde, bajo el eslogan Borroca gustiak, amets gustiak bat. Y como sin cultura la política estaría vacía de esencia y contenido, llenaremos las calles de animación y charlas durante el día, con grupos de música y baile, monólogos sobre feminismo, coros y charangas, talleres sobre redes sociales, de aquí y de diferentes partes del mundo. Y todo esto inundará las siete calles.